Carnaval, 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 carnaval. Somos, como podrán ver, la murga se ha ido y ahora vamos callejeros. A venir a hacer un programa Las Palmas contando diferentes situaciones anónimas. Vamos a ver si les gusta o no les gusta los problemas de Las Palmas. Hola, ¿qué tal? Hoy callejeros hemos llegado a esta isla genial, pues mucha gente ha llamado diciendo que esto está fatal. Inmigración y corrupción, donde más paro hay de toda la nación, son varios temas los que hoy les contamos en programación. Es un lugar donde hay muchas playas, donde calienta mucho el sol, donde la gente es muy agradable. Las Palmas, la Ciudad León, soluciones para sus problemas, es la razón por la cual hemos venido, para ayudarles al canario. Muy bien, comenzamos nuestro programa escuchando la opinión de un ciudadano a pie en un supermercado. ¡Suscríbete! 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 Asustado, coño, arder, al canario llándose a perder. Mi ciudad y mis islas no son lo que hace años será. Bueno, nos desplazamos ahora hasta el INEM y hablamos con un padre de familia que está hace 25 años hecho polvo, actualmente en paro. Yo aquí en la cola estoy para solucionar mi triste situación. Dos chiquillos y mujeres tengo que mantener y yo qué puedo hacer. Ya no me da para más no llego a fin de mes escúcheme usted bien al responsable le digo no me da vergüenza estoy muy jodido yo pago impuestos que pasa contigo de lo que pagamos de eso vives tú pa' que vivas como un rico con tu gran collazo y tu ya le cito con colegio pago para tus hijos un gran sinvergüenza es lo que eres tú ponte ya a pensar que es lo que vas a hacer vas a hacer necesidades coño ya está bien continuamos llegamos a una de las muchas asociaciones de vecinos que hay en nuestra ciudad parece que le hacen falta algo eso es un fracaso y yo me equivoqué es lo que te digo pero llevo años viviendo lo mismo esto es muy difícil nos faltan ayudas en todos los barrios el aire da gritos piden hace años la casa de cultura para los más pequeños y no le hacen caso a ellos que le importa eso es un fracaso pedimos un sitio donde distraernos para así no estar en los parques tirados donde hayan talleres para los enanos y para los grandes que hayan cosas también ya sea la aldea o sea en Dinamar nuestra juventud debe de estar cuidada velar por sus vidas porque es el futuro nuestra juventud quiero que en Canarias no sigan trazadas que la educación esté más actualizada sentir más ropado y más protegido háganme el favor que el pueblo canario no es un segundo ¡oh! ¡oh! ! ¡oh! 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 kompilvado Todo pasó cuando era un niño, el de mí se aprovechó. Ahora ese cabrón lo está pagando, no tiene ni perdón. Pido a los fiscales que no tengan piedad. Desgraciados, todas mis mujeres se llamaste. Lo que hiciste, te aseguro que es incinante. Te deseo una vida llena de amarguras. Pa' que sientas en tu carne lo que ya sintieron. Esas criaturas, maldito pederasta, eres una basura. Que tu enfermedad ya no tiene cura. Que tu enfermedad ya no tiene cura. A la salida del juzgado nos encontramos con un joven que está moralmente hundido. A la salida del juzgado nos encontramos con un joven que está moralmente hundido. La salida del juzgado nos encontramos con un joven que está moralmente hundido. Chile, en el àño de la salvara. Dime cómo, coño, en archirroca quita la vida a una persona. Y mientras tanto otros gravan la paliza. Tanta policía pa' qué me acopona. Que cualquier noche estando de copas pueda acabar muy triste junto a mi familia. En un sanatorio hay que poner freno a esta situación, busquen solución. Me pregunto y no me deja dormir, como hemos llegado hasta aquí. Las noches de La Palma eran para vivir, podías salir con tranquilidad. Sin embargo desde hace un tiempo atrás, por ciertas calles no se puede pasar. Se está fugando el cuello, siempre hace algún local, atentos pues hay que vigilar. Por si te aparece algún idiota, rompiéndote la cara a hostias, por tropezarte o por mirar solo a su novia. A ellos les digo que son criminales, peores que los animales, a los que juzgan yo les pido mano dura. Que le pongan huevo, no quiero a Sascoria, por mi ciudad, a la cárcel ya. A. 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 Nos faltan más temas, para cantar pero hay un problema. El tiempo es el que no nos deja. Aquí voy a dejar unas quejas, que yo no puedo callar. Los inmigrantes veo llegar y naufragar hasta llorar. Los responsables nunca llegan a un acuerdo, para que en nuestras aguas no hayan más muertos. A cortos horas, a eso digo no, a que a las mujeres maltratan, le digo a la cara. ¡Cobarde! Si te pillara bien ibas a enterarte, yo te cortaba eso que tú ya sabes. ¡Ya está bien! A ti, callejero, llegó tu momento. No me toco un pelo cuando tú grabaste. Aquí en Las Palmas, sólo mala imagen fue la que mintieron. Desbareó la isleta, muy poco mandaste. Pero de los bares, tú no te olvidaste. Igual que enkenama en basura, sacaste, tú vas a enterarte. Mirá las personas que tienes enfrente, son todas humildes, todas buenas gentes Personas durantes a las que fallaste por tus intereses Que te quede claro que tú y las cuatro, aquí están sobrando, son unos machacos Que han manipulado la imagen Canarias, nivel nacional Que aquí en Canarias ya, carajos sobrando estás, marcha de ya Que aquí en Canarias ya, carajos sobrando estás, marcha de ya Gracias Me